El primero de mis juegos, desde el centro del campo, cada equipo, por ejemplo los de Pikachu aquí y los otros allí, pues vais a tener que ir hacia la portería y colocaros una gorra, pero no podéis usar las manos. Os puede ayudar un compañero, pero el compañero tampoco puede usar las manos. Y una vez que tengáis la gorra o el gorro en la cabeza, volvéis. Cada cuatro gorras o gorros que traigáis puestos es un punto, ¿vale? Y se acaba la fase cuando ya haya acabado la gorra en uno de los dos. Venga, vamos. ¡Corre! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Cuatro, cinco, cuatro! ¡Eh, Bruno! ¡Eh, Bruno! Vale, ahora... Una cosa es lo de Pecle. Clemente y Cañá han acabado con ningún tocado. ¡Sí, que ha sido! ¡Escuchadme! 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 ¡Escuchadme, por favor! ¡Escuchadme, por favor! ¡Escuchadme, por favor! ¡Escuchadme, por favor! Ahora, cada equipo tiene que ir al campo contrario y coger las gorras del otro equipo. Ahora sí se pueden utilizar las manos. Y en cada campo va a haber seis conos. Y en esos seis conos puede haber uno de cada equipo que va a estar con pelotas de goma espuma y puede estar tirando a los del otro equipo. Si le da, tienen que volver al otro campo. Y el resto de jugadores puede estar o bien ayudando a que los de los conos tengan la pelota o buscar la gorra en el otro campo. Y lo mismo, cada cuatro gorras. ¡Vio el tiro de valor! ¡Venga, se ha acabado! ¡Venga, pues! ¡Una, dos y tres! ¡Bueno, esperad! ¡Está en la gorra de mí! ¡No ha acabado! ¡Data! ¡Gracias, Pedro! ¡Gracias, Pedro! ¡No, no, 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 no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Sí, sí, por todo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Laura! ¡Oh! que me mira y me desolamos 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 y y me desolamos 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 Pedro y me desolamos y me desolamos y me desolamos